¡Ese es loco! ¡Ese es loco! ¡Ese es loco! Compadre venga a ver que mujer que baila, pero venga a ver que es swing, swing, swing Compadre, venga a ver qué mujer que baila Pero venga a ver qué swing, swing, swing Por la mañanita, por la madrugada Ella a mí me dice, papi, echa pa' acá Ella a mí me dice, papi, echa pa' acá Que se loco, que se loco, que se loco, que se loco Cristian, ¿dónde tú estás? Cristian la muira Que se loco, que se loco Compadre, venga a ver qué mujer que baila Pero venga a ver qué swing, swing, swing Compadre, venga a ver qué mujer que baila Pero venga a ver qué swing, swing, swing Por la mañanita, por la madrugada, ella a mí me dice, papi echa pa' acá Ella a mí me dice, papi echa pa' acá Que se botó, que se loco, que se botó, que se loco, que se botó Que se botó, que se loco, 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 que se loco Eso era lo que le gustaba a ese negro Eso era lo que le gustaba a ese negro Vivir la vida Qué lindo hablaste Luis Qué lindo mensaje de amor 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 Óyeme lo gratis lo que está pasando Hay una mujer que me está mirando Y ella lo que quiere bailar con el swing El swing de Meme Que swing, que swing, que swing Meme, 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 Meme Oiganme muchachos lo que está pasando Hay una mujer que me está mirando Y ella lo que quiere bailar con el swing El swing de Meme Meme, 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 Meme Y ella lo que quiere bailar con el swing Y ella lo que quiere bailar con el swing ¿Cómo que dice? ¡Mamá! ¡Uh, uh, uh, uh! Señores, señoras y señores, oigan bien, esta mierda no se vive, llévate esa mierda de ahí. Memín dejó aquí una cantidad de talentos que nadie lo conoce, por su forma de tocar, es un discípulo de Memín, sí o no, a mucha honra, y así hay muchos, muchísimo, el micrófono que esta cantaría suena mala. Vamos a hacer ahora, esto se llama los botados de Memín, los botados de Memín, suena discípulo. ¡Voy! ¡Brillante! ¡El aplauso! Quiero, quiero otro guitarrita, otro guitarrita, otro discípulo. Quiero que Memín sienta la vibra de sus alumnos, de las personas que él les dejó su legado. Quiero decirle que es un legado.